hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal la receta de hoy es capacho andaluz y voy a decir lo ingrediente todo lo ingrediente que necesitamos son puede un kilo tomate maduros no tiene que estar muy duro y también pepino y lo que le he hecho también yo le pimiento rojo y un poco de pan en remojo y después tritura trituramos todos colar y ya servir para tomarlo podéis suscribir a mi canal bienvenidos también tengo en instagram su 8 8 6 6 si quieres algunas preguntas estoy lo ingrediente lo que le he hecho también diente de ajo pequeña no grande y tomate cebolla pequeña pero la mitad de una 11 una cebolla pequeña lo tenemos que lavar después quitarle la cáscara toda al pepino también tomate este pan tostado lo que le he hecho un poco nada más y le he hecho un poco de agua para que esté un poco en remojo y después ya le tenemos que añadir todos los ingredientes tomate cebolla y un poco de ajo cebolla poco nada más no mucho también ajo un diente pequeño y también cebolla es poco nada más también el pepino pimiento y esto ajo y le tenemos que triturar todo yo he hecho esto tomate le he quitado la cáscara pelado y después ya tenemos que añadir un poco por ejemplo yo le añadí un poco de sal porque adivinar época de aceite de oliva de la buena y triturar todo todo bien bien le he hecho también un limón pequeño no grande vinagre sí y también aceite de oliva de la buena después triturar todo todo bien bien aunque tiene esto pero acá está las semillas bueno logran semillas de tomate pero lo tenemos que después triturarlo le tenemos que añadir un poco de agua puede un vaso nada más un vasito de agua un vasito de agua nada más lo que le he hecho yo y después ya tenemos que colarlo y colarlo en un colador que quizás sacas más le esto la pulpa de pepino y tomate quizás deja solamente la esto la semilla se está de tomate la que molesta un poco y también un poco de esto de cáscara de pimiento eso y después ya tenemos nuestro esto nada pacho el riquísimo buenísimo refrescante sea en verano o invierno si se le queda un poco de esto de esto de semilla de de tomate no pasa nada y así sale esto el apacho gracias por ver el vídeo no olvides que si quieres algunas preguntas tengo 8 8 6 6 en instagram si quieres una aplicación por ejemplo por ejemplo para otras recetas aquí en mi canal gracias